Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una muy variada explicación de lo que veníamos diciendo sin pretender ser nada originales porque ya la reiteración desgasta el concepto. Y que por alguna razón, por ilógico, por peligroso que nos parezca, parece que hubiera una vocación de generar roces al estilo de los roces que había en la época de la Guerra Fría. Es como la repetición de un ciclo, ¿no? Y entonces uno recuerda a aquel general de cuatro estrellas de los Estados Unidos que decía mucho cuidado con el aparato tecnológico militar industrial y su insaciable sed de dólares. Porque no todas las economías las cedían una guerra, algunas sí. Porque la guerra supone desgaste ingente de material, aparte de los seres humanos que no nos cuentan, porque estamos pensando en billete. Pero en una guerra se destruye mucho material y hay que reponerlo, y hay que reponerlo inmediatamente, y hay que reponerlo al precio que sea. Además, también hay algunas guerras de baja intensidad que permiten medir qué es lo que tiene el otro, y otras que dicen, bueno, de esto podemos salir. Una guerrita de baja intensidad por ahí nos permite renovar equipo. Las pérdidas humanas no importan, esas no se contabilizan. Bueno, el hecho es que esta es la, sin pretender sonar pesimista, sino realista, esta es la realidad que tenemos. Y es mucho mejor mostrarla con los acontecimientos en pleno desarrollo. Desde luego hay cosas positivas también, ¿no? Pero prestemos atención a lo que tenemos en pantalla. Más de lo mismo. Hoy estamos viendo los jets rusos que hacen decenas de vuelos de combate y golpearon 49 objetivos en Siria, según el Ministerio de Defensa. Dicen que Damasco ha sido bombardeado por jets rusos, que también sobrevolaron Alepo. Vean la contundencia de esa explosión. Arabia Saudita insta a Irán a que deje de entrometerse en la región y Vladimir Putin dice que lo peor de la crisis económica en Rusia ya pasó, pese a la bajada de la demanda interna. Pero esta es la realidad. Los jets y los helicópteros de ataque ruso, bombardeando en forma conspicua en Siria, esto podría ser, según las fuentes, Alepo, o Homs y las afueras de Damasco. Allahu Akbar, Dios es grande. Las informaciones dicen que Damasco pudo haber sido bombardeada. Vean esa caída en serie de poderosísimas bombas lanzadas por helicópteros de fabricación rusa. Y los jets rusos también sobrevuelan Alepo. Ese es el efecto en tierra. Según el gobierno sirio, cayeron 17 bombas de barril desde Daría, Damascus, el lunes, informó el observatorio sirio en el Reino Unido, que se encarga de los derechos humanos. Informó de ataques aéreos rusos nuevos, este lunes, en la zona del sur de Alepo. Videos de aficionados procedentes de los medios de comunicación social mostraban hoy al helicóptero de gobierno lanzando las bombas que les mostramos al abrir este dossier. Y también se hablaba de los combates en tierra, de intensidad variable y algunos de muy alta intensidad. Otro material subido por activistas pretende mostrar a los rebeldes de la brigada de Abu Bakr al-Sikir en Homs, repelando el intento del gobierno sirio por avanzar. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa en Moscú, el vocero Igor Konashenko, señalaba Aviones del Grupo de la Fuerza Aérea de Rusia, la República Árabe Siria, continuaron llevando a cabo ataques de precisión contra la infraestructura y las instalaciones del Grupo Terrorista Estado Islámico en las últimas 24 horas. Y otros vuelos de combate se han llevado a cabo contra 49 objetivos terroristas en las provincias de Alepo, Damasco, Idlib, Latakia y Hama. En las últimas 24 horas, como consecuencia de golpes de la Fuerza Aérea a los centros de mando de los grupos delictivos, armas, depósitos y municiones, dos búnkers subterráneos, 32 posiciones de artillería en las montañas Bocosas, nueve posiciones de tiro fortificadas de grupos criminales y una instalación de producción de misiles y lanzadores de misiles también han sido destruidos hoy. El uso con mucha precisión de los aviones militares rusos en la provincia de Damasco dio lugar a un cambio fundamental en la situación táctica en esta área. Los luchadores del Estado Islámico que sufren de aguda falta de municiones están abandonando en masa sus posiciones y de acuerdo con el reconocimiento, solo en el transcurso de la noche pasada varios grandes grupos de unos 100 combatientes cada uno abandonaron sus posiciones y se movieron en la dirección de Marjal Sultán. Estas son tomas en infrarrojo de las operaciones nocturnas. Los aviones rusos llevaron a cabo 33 incursiones, golpearon 49 blancos en el Estado Islámico en las últimas 24 horas, según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, que acabamos de oír, y agregó que un punto al frente Nusra fue destruido en la provincia de Idrib. Konashenkov también dijo que los ataques aéreos rusos dieron lugar a una retirada masiva de los combatientes del Estado Islámico en la provincia de Damasco. El uso de alta precisión en los aviones militares rusos en la provincia de Damasco dio lugar a un cambio fundamental en la situación táctica en esta área. Lo que estamos viendo son imágenes tomadas desde los aviones en la búsqueda y selección de los blancos. Los luchadores del Estado Islámico sufren de una aguda falta de municiones y están abandonando en masa sus posiciones. Provincia de Idrib, Hamah, Hamah, provincia de Hamah y de Idrib, en Siria, y además en la Comité Internacional de la Cruz Roja, todos en Ginebra se reunían también para importantes declaraciones. La vocera del Parlamento de la Cámara Alta de Rusia, Valentina Madrillenko, decía En cuanto a la propuesta del Secretario de Estado John Kerry para participar en las conversaciones multipartidistas, siempre estamos a favor de las conversaciones en cualquier formato y creemos que las conversaciones son muy útiles para un entendimiento mutuo, para lograr la confianza necesaria para la construcción también de una mayor confianza y para encontrar los necesarios compromisos. Hay que liberar a Siria por parte del Estado Islámico y de otros grupos terroristas con el fin de establecer las condiciones para el diálogo político, las reformas políticas y el proceso político. No hay una solución militar para la crisis en Siria y todo el mundo sabe eso, todo el mundo lo entiende. Bueno, ahora se sabe que la operación rusa depende de su éxito. Los plazos de la operación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en Siria dependen de los resultados de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, declaró la presidenta del Senado ruso Valentina Madrienko. No creemos en operaciones aéreas que duren mucho. Mientras tanto, en la Habana, el embajador ruso en Cuba, Mijail Kaminin, recibía reconocimientos. El Estado Islámico es una amenaza para todos los seres humanos. Fayer Bustash es un joven sirio que estudia en Cuba. Dicen mi familia y mis amigos que la gente en Siria y en Damasco específicamente está más tranquilo que antes por el apoyo, por el gran apoyo de Rusia. Gracias al apoyo de Rusia, Fayer Bustash espera encontrar un país diferente cuando regresa a Siria, una nación donde el nombre Estado Islámico sea solo parte del pasado. Diana Valido, sistema informático... La comunidad siria en Cuba agradece a Rusia su apoyo en la lucha contra los terroristas y así era dado a conocer. Gerardo Peñalber Portal desmiente y refuta categóricamente las informaciones irresponsables e infundadas sobre la supuesta presencia de tropas cubanas en la República Árabe Siria de la que ciertos medios de prensa se han hecho eco. El encargado de negocios de Siria en Cuba así lo dijo tajantemente y agradecen a Rusia y a Putin el apoyo en combatir al terrorismo. Mientras tanto el propio Putin desde Moscú decía aquí los temas que nos encargamos es la situación económica, la pesca y la reunión en la residencia de las agujeras de Moscú de Vladimir Putin asistieron el ministro de finanzas de Rusia y se vio a los participantes escuchando al presidente ruso leer sobre los datos acumulados y el informe sobre la evolución del sector de la pesca y discutir planes para el desarrollo de la industria. Ha dicho que lo peor de la situación económica de Rusia ya fue ampliamente superado. Mientras tanto en Riad, Arabia Saudita, el canciller saudita declaraba sobre la situación en Irán. Adela Jubeir hablaba sobre Irán y decía se tienen que retirar de Siria y tienen que dejar de suministrar armas al régimen de Bashar al-Assad y tienen que retirar las milicias siitas que enviaron y entonces pueden tener un papel pero Irán es ahora un país en lucha un ocupante de tierras árabes en Siria y luego afirmaba este Consejo de Gobierno en última instancia cuando se termine el proceso dará lugar a elecciones y la formación de un nuevo gobierno hemos dicho que en el momento de la formación del Consejo de Gobierno después de la formación de este Bashar al-Assad tendrá que irse ya se trate de un día una semana o un mes es realmente lo que el pueblo sirio quiere al menos así lo decían allí y luego Frank Walter Stammair decía quien compartía la reunión no hay ninguna duda al respecto y esto también fue un tema de las discusiones que terminan sobre la intervención militar de Rusia no se hizo la búsqueda de una solución más simple pero las dificultades adicionales no nos deben prevenir ni hacer que evitemos la búsqueda de una forma incluso si esto se vuelve más difícil así sean tres o cuatro semanas más para solucionar esta grave crisis nuestra impresión es que el riesgo de una mayor escalada y una explosión de toda la situación en la zona ha sido reconocida y la limitada cooperación entre Moscú y Washington las llamadas conversaciones para desconflictivizar servirán para al menos reducir los peligros que pudieran derivarse de esto que está en desarrollo mientras tanto el canciller de Arabia Saudita decía que era difícil imaginar el papel de Irán en Siria estableciendo la paz como proclama hablando en esta conferencia de prenta junto a Frank Walter Steinmeier Juvier repitió la opinión de Riyadh de que el presidente sirio Bashar al-Assad es apoyado por Irán y tiene que dejar el poder si es que se ha de lograr la paz Irán tiene que retirarse de Siria y tiene que dejar de suministrar armas al régimen de Bashar al-Assad y tiene que retirar las milicias chiítas que envió y entonces si puede tener un papel dijo Juvier y agregó que Irán era ahora un ocupante de las tierras árabes en Siria fluida situación y gran movida diplomática como estamos viendo después de la formación del consejo de gobierno Bashar al-Assad tendrá que irse ya se trate de un día una semana un mes mientras tanto en Viena las negociaciones y la presencia del vicecanciller de Irán daban otro aspecto de la situación planteada en el Medio Oriente como vemos había una fluida situación también y aquí en Viena el negociador nuclear de Irán y el vicecanciller Abbas Arachi tiene ambos cargos decía que esperamos que en un par de semanas tal vez algunas semanas esto pueda tener lugar y esperamos que antes de fines de año sin duda podamos tener un día para aplicar las medidas que deben ser ejecutadas otra pregunta dijo todavía no hemos comenzado en realidad solo teníamos unos días hasta ayer ahora necesitamos una orden del presidente de la organización de la energía atómica iraní para iniciar el trabajo y esto se llevaría a cabo después de algunas preparaciones que todavía tenemos que hacer en los próximos días así que pronto comenzarán o deberían comenzar funcionario iraní dice que el acuerdo nuclear podría ser implementado este año el principal negociador nuclear de Irán Abbas Arachi dijo hoy lunes que espera que a fin de año sea posible esta realidad presidente de China en Londres aeropuerto de Heathrow presidente chino llega a Londres a una visita de cuatro días con la agenda repleta Xi Jinping y su primera dama Pein Li Yang se quedarán en el palacio de Buckingham con la familia real y el líder chino se entrevistará además con los principales responsables políticos del Reino Unido la visita ha levantado tanta expectativa entre los hombres de negocios como lo que los defensores de los derechos humanos llaman indignación por supuesto que los hombres de negocios los británicos son los que inventaron aquello de que business are business así que pragmatismo absoluto sobre todo si hay posibilidades de exportar es totalmente desafortunado recibir al presidente Xi con alfombra roja decía el representante del congreso Igor Bebika Kadir porque esa alfombra roja estaría manchada con sangre del pueblo Igor tibetano y de los disidentes chinos bueno para Buckingham esto no es problema la reina sabe de la importancia de las relaciones comerciales con China no importa el papel imperial que quedó atrás ahora el pragmatismo es chiquera en manos y pueden alcanzar una participación los chinos en determinadas plantas británicas y esa posibilidad ha despertado fuertes resilos en el sector que muchos consideran estratégico y parte de la seguridad nacional se referían a la energía en aspectos de tipo nuclear hay en este sentido toda una alfombra roja se van a quedar en el palacio de Buckingham con la monarquía británica nada mal para aquellos que hace apenas un siglo o menos eran tratados como súbditos de tercera todavía recuerdo por ejemplo que en la capital para entrar a China en el parque de los ingleses el viejo parque de los ingleses hay un cartel que dice prohibido entrar con perros y con chinos Hong Kong y le digo pero ¿por qué ustedes mantienen ese cartel tan ofensivo? dice para no olvidarlo para no olvidarlo vean ahora como han cambiado las cosas esto obviamente es el edificio gigantesco de la cancillería china así que tendremos vocero declarando y aquí viene la vocera de relaciones exteriores Hua Chunying decía China se ha opuesto consistente y resueltamente a actos erróneos por importantes políticos japoneses instamos a Japón a enfrentar profundamente la realidad y reflexionar sobre la historia de la invasión trazar una línea clara con el militarismo tomar acciones reales para lograr la confianza de los países asiáticos vecinos y la comunidad internacional China rechazaba hoy la visita de dos ministros japoneses al polémico santuario de Yasukuni centro religioso relacionado con el pasado militarista de Japón y frecuente fuente de fricción entre Tokio y los países asiáticos el santuario de Yasukuni homenajea criminales de guerra de la clase más A de la segunda guerra mundial que tiene responsabilidad directa en la guerra de agresión contra China dijo la portavoz Hua Chunying nos oponemos firmemente a esas acciones de los políticos japoneses y urgimos a Japón para que afronte sinceramente y reflexione profundamente sobre su agresión rompa con su historia y tradición de militarismo y aprenda acciones concretas para ganar la confianza de sus vecinos de Asia casi nada en Beijing también había declaraciones contundentes y Hua Chunying portavoz del ministerio chino de relaciones exteriores llamaba esa reflexión pero observaciones del portavoz del ministerio de relaciones exteriores Hua Chunying sobre la entrada en vigor del acuerdo global y la cuestión nuclear iraní tenían respuesta en la prefectura de Fukushima en la ciudad de Nahara donde el primer ministro Shinzo Abe decía como respuesta a esto existen cuestiones difíciles entre Japón y en este caso Corea del Sur porque somos vecinos pero es porque hay cuestiones tales que creo que las conversaciones bilaterales deben celebrarse entre los líderes y esto es necesario el primer ministro japonés promete que continuará apoyando a los afectados por Fukushima hablando de Hong Kong Policías de Hong Kong concedieron libertad bajo fianza después de golpistas a manifestantes y Li Chen Yang un legislador decía estamos realmente muy enojados y es muy absurdo que Ken San fuera víctima de la violencia policial estaba siendo procesado y por supuesto creemos que los siete policías que lo golpearon deben ser procesados pero al mismo tiempo el gobierno debe enjuiciar a Ken San la víctima y creo que la razón de ello es que quieren encubrir y disminuir la violencia policial sobre Ken San y tratar de enmarcar a Ken San para ya saben quitarle autoridad cuando vaya a construir su caso y así tratan de obstruir el orden policial y la instrucción judicial y cosas por el estilo no creemos que existen están hablando de la agresión policial mientras que Leticia Lee que es fundadora de la alianza de apoyo a la fuerza policial también tenía una opinión diferente a esta y salía a manifestarlo siete policías acusados en Hong Kong de golpear a la activista pro-democracia Ken Chan durante las protestas de Occupy en Hong Kong el año pasado a los que consideran libertad bajo finanza hoy Leticia Lee dice no creemos que existen mentiras en este momento pero la cosa es que tenemos que comprobar un punto que es el punto de la provocación en qué sentido los siete policías lo que estaban haciendo no sólo se trataba de arrestar ilegalmente a alguien pero la cosa es la evidencia junto con la provocación debe ser considerada en este momento otros dijeron es muy absurdo que Ken Chan sea víctima de la violencia policial si estaba siendo procesado por supuesto creemos que los siete policías que lo golpearon deben ser procesados pero al mismo tiempo hay que actuar vean esto este es un Illusion 76 un enorme transporte jet es este puntico aquí sobre el horizonte todo piloto alguna vez ha querido hacer una demostración de vuelo rasante sobre todo si se trata de demostrarlo delante de sus compañeros y sus compañeros están acá en tierra con aviones de combate préstenle atención a este pasaje rasante que es poco frecuente ojo ahí viene con un avión de ese tamaño difícilmente se autoriza un pasaje rasante de esta categoría la fuerza un video de un Illusion de la fuerza aeroacraniana sobrevuela a una altura mínima un grupo de cazas Suhoi 25 que es lo que tenemos ahora en pantalla que son verdaderas piezas de artillería volantes de apoyo a tierra y este transporte ahí vean veanlo otra vez vean la altura bueno este avionazo hizo que los técnicos que estaban en las cabinas se tiraran al suelo y que todos los demás dijeran bueno si nos quería demostrar que podían volar porque siempre el piloto de combate piensa que los que vuelan aviones pesados se perdió otra vez en el horizonte vuelan como si fueran pilotos de aerolíneas entonces vamos a demostrarles que también tenemos nuestro espíritu adrenalínico los que estaban haciendo mantenimiento y preparación para estos aviones de ataque a tierra se lanzaron todos al piso bueno esto es lo que tenemos para ustedes en el primer bloque y mientras tanto observamos en las monitores las pantallas de monitores de satélite no veo nada que mejore lo que tenemos previsto para el segundo bloque si así fuera como es costumbre lo bajaríamos de inmediato y los traduciríamos y comentaríamos para ustedes no se muevan ya volvemos segundo bloque interesante ¿cuántas caras tiene la realidad? el espacio para dilucidar las políticas detrás de las coyunturas mundiales abrir las cortinas mediáticas para despertar la conciencia desde una perspectiva global conducido por el reconocido activista y escritor pakistaní Tarik Ali desde nuestra plataforma web en inglés The World Today todos los domingos solo por Telesur a diario miles de acontecimientos se desarrollan en el mundo y en cada rincón del planeta en este precioso instante está ocurriendo algo trascendental desde Telesur abrimos la ventana para mostrar el panorama noticioso un recorrido por la agenda semanal con los hechos de mayor impacto en la comunidad global síntesis todos los sábados solo por Telesur Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo se lo veníamos diciendo hace semanas ahora ya es un lugar común parece una reiteración decirlo pero cuando las cosas se ponen así en roces y contundencias es como las placas tectónicas generan terremotos cuando se mueven pero cuando se mueven las áreas de influencia de los que antes eran la Unión Soviética y ahora son la Federación Rusa y los que ahora siguen siendo la OTAN ¿cómo se le pide a esta gente que está viviendo con cierta pérdida de calidad de vida en Europa y algunos no cierta mucha sobre todo algunos que nos llamaban sudacas entre otros eso no se lo decíamos a nadie pero ¿cómo se hace para decirles necesitamos más presupuesto para defensa? la prioridad ahora no es tanto como antes educación salud tercera edad necesitamos presupuesto para defensa y si lo estamos gastando en grandes proporciones hay que demostrar por qué entonces cada tanto hay un pico emocional que permite vender las ideas de estos gestores de la geopolítica bueno los desembarcos en el sur de Italia fueron legendarios en la segunda guerra pero ahora lo que vemos son demostraciones de fuerza para mandarle un mensajito a Moscú a ver si se queda un poco más tranquilo cosa que con Putin que es de un perfil realmente tranquilo pero que golpea duro no parece lograrse así que vamos a a referirnos al sur de Italia pleno mediterráneo se supone que es el mare nostrum de la sexta flota pero por acá tiene que pasar la flota del mar negro ¿no? cuando tiene que llegar a través del famoso el famoso pasaje donde un lado es Europa y el otro es Asia ¿no? por el bósforo y además tan cerca de Crimea ¿no? ya en 1853 los grandes imperios se mataban por Crimea una guerra en algunos aspectos ridículos en aquella no había enfermería moría más por consecuencias de heridas no necesariamente mortales pero mal curadas no había enfermería que de los impactos de las armas las noticias llegaban a la velocidad del caballo imagínense ustedes Londres Francia y Austria involucrados en esta península donde ahora vuelve a hacer noticia todo ¿no? ¿cómo llegaban las noticias a la city londinense? a galope de caballo cruzando toda Europa ¿ah? luego llegar a la costa de Calais meterse en un cutter es decir un barquito de vela rápido llegar hasta la costa británica y después tratar de remontar por el Tammensis hasta llegar a Londres a menos que fuera más rápido hacerlo por caballo entonces saber de lo que pasaba realmente en el teatro de operaciones era un dolor de cabeza y un desfase en el tiempo brutal con un agravante no había imágenes entonces cuando el Tammens mandó su primer corresponsal de guerra a Crimea le dijeron no nos gusta lo que está diciendo lo estamos haciendo tan mal y el hombre decía la verdad no tienen equipamiento para este clima para este lugar no parece haber una idea de lo que es el suministro es decir lo que hoy llamamos logística y no existe sanidad militar la gente muere de heridas que no eran mortales el suministro es un desastre entonces como les caía mal a la corona británica la misma que en aquella época despreciaba humillaba y obligaba a comprar droga obligaba a comprar droga a los chinos que diría la DEA ahora si hubiera existido en esa época traficando opio con los chinos la corona británica ahora reciben al jefe de gobierno en el palacio de Buckingham como cambian los tiempos poderoso caballero don dinero hay una china imparable y hay mucha necesidad de vender y tener influencias además bueno volviendo al tema veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y como en la realidad en aquella época decían las noticias son malas maten al mensajero también Roger Fenton fue el primer fotógrafo no eran fotos eran daguerrotipos lo mandaron para espiar a su propio enviado especial del Time porque no le gustaba lo que decía esto está interesantísimo primero porque a todos nos gustan los aviones más o menos y esto es una demostración de fuerza en Trapani en el sur de Italia por parte de la OTAN como Rusia hace sentir músculo ahora la OTAN realiza las mayores maniobras del año aviones volaron sobre una ceremonia de gala para los líderes políticos y militares de la OTAN en una base aérea en Trapani al sur de Italia el resorgimento de Rusia fue el tema central de preocupación empujando a la OTAN a embarcarse en su mayor modernización desde la guerra fría la última vez que la OTAN llevó a cabo regularmente ejercicios de esta magnitud estábamos en medio de la guerra fría frente a la amenaza soviética ahora tenemos una situación mucho más inestable y potencialmente más peligrosa en el este Rusia ha anexionado ilegalmente Crimea Crimea otra vez que sigue apoyando a los separatistas en el este de Ucrania y ahora parece haber entrado en la guerra en Siria firmemente en el lado del presidente sirio Assad y para nuestro sur de Siria a Libia Estados Unidos Estados fallidos están abiertos la puerta a extremistas y grupos terroristas deseosos de llenar el vacío ahí van los tornados y los casas de esa generación algún F-16 por cierto no pocos los helicópteros de apoyo a tierra de dejar comandos en los lugares indicados o de rescatar gente y Alexander Birchbaum subsecretario general de la OTAN decía estamos muy preocupados por el uso de la escalada militar el aumento de la concentración de fuerzas en Kaliningrado y en el Mar Negro y ahora en el Mediterráneo Oriental es como plantear algunos retos adicionales que nuestros planificadores van a tener que tomar seriamente en cuenta y considerar la forma y la altura del desafío y de la promesa que hemos hecho de defender cualquier aliado contra cualquier amenaza una gran cantidad de expertos hablan de la llamada anti-acceso del área de la capacidad de negación que Rusia está desarrollando y esto de hecho tendrá que ser un factor clave si decidimos lo necesario para defender a todos los aliados y disuadir a Rusia de siquiera pensar en una acción agresiva contra la OTAN el máximo comandante general Philip Britlove cualquier intento de violar la soberanía de una nación de la OTAN se traducirá en un enfrentamiento militar decisivo con los 28 países aliados nuestro enfoque en la OTAN es que nuestras medidas se mantienen a la defensiva proporcional y adecuadamente pero lo que también hacemos claro es que el compromiso de la OTAN para la defensa colectiva es sólido como una roca esto que parece parece el plato de un Eibok y lo es en efecto ahí está el plato de radar de un verdadero puesto de comando control y comunicaciones y todos los de la logística mostrando que también se ven a hacer formación como cuando eran cadetes en aviones más pequeños helicópteros de ataque a tierra y los Eibok verdaderos puestos de comando control y comunicaciones y este reabastecedor dejando atrás flotar las mangueras con las cuales las toberas con las cuales alimentan a sus pichoncitos bueno mediterráneo otra vez y allá vamos esto es cerca de la isla de Lesbos en Grecia en Móligos pescador de la isla de Lesbos Constantino Pinteris dice la guardia costera no pudo venir ya que se dedicaba a otros incidentes de rescate así que a los que pude rescatar los tuve que llevar al puerto a bordo muchas mujeres y niños pescadores rescatan inmigrantes frente a la costa de Grecia entre ellos un bebé y dos niños se ahogaron el domingo y un hombre que faltaba en las últimas tragedias marítimas que tendrá lugar en el mar Egeo recursos de Grecia estirados al límite y los residentes locales en el noreste de la isla de Lesbos ayudando a los refugiados que llegan a sus abillas comida ropa seca especialmente para los niños Constantino dice esto sucede tan a menudo sobre una base diaria con pequeñas embarcaciones grandes barcos botes de goma lo que sea llegan todos los días la guardia costera no pudo venir ya que se dedicaban a otros incidentes de rescate así que tuve que llevarlos al puerto eran puras mujeres y niños esto sucede muy a menudo 40 años el viejo pescador Constantino Pinteris ha vivido toda su vida en la isla de Lesbos pero nunca había visto algo como esto una vez que los barcos llegaban a la orilla docenas de residentes locales estaban esperando para ayudar a los hombres sobre todo a los niños aterrorizados que desembarcaban de noche proporcionales ropa seca mantas térmicas alimentos miles de refugiados en su mayoría huyendo devastados por la guerra de Siria Afganistán e Irak esa extraña mano maestra que está tratando de cambiarle el mapa al Medio Oriente genera estas consecuencias casi 400.000 personas han llegado a Grecia este año de acuerdo con la agencia de refugiados de las Naciones Unidas ACNUR abrumando la capacidad de la nación griega que ya tenía suficientes problemas de liquidez pero que no ha dejado de ser solidaria la Unión Europea ha ofrecido a Turquía 3.000 millones de euros en ayuda y la perspectiva de visas de viaje más fácil y charlas para reorganizar la manera de unirse al bloque se ayudan a detener el flujo a través de su territorio es decir que sirvan de parapeto las cosas no son mejor tierra adentro en Serbia el ministro a cargo de la migración Alexander Bulling daba algunas declaraciones dramáticas miles de migrantes varados en la frontera entre Croacia y Serbia en una situación que no es mucho mejor que la que veíamos a los que llegan en Grecia pero al menos están en tierra firme miles de inmigrantes permanecen varados a lo largo de la frontera entre Croacia y Serbia y han pasado una fría noche con pocos alimentos luego que Hungría cerrara el paso hacia Croacia el sábado unas 2.000 personas esperaban dentro de autobuses con calefacción el domingo los que tenían suerte otros a campo abierto esperando cruzar hacia Serbia en su camino hacia la Unión Europea esta Serbia no puede resolver la situación por sí solo tenemos que pensar en la cantidad de personas que podemos tomar en esas condiciones porque el flujo incontrolado de inmigrantes procedentes de Macedonia no será posible de ser manejado de esta manera esto lo decía Alexander Bulling el encargado de la inmigración ministro de Serbia por su parte el coordinador de ACNUR Milita Sundic vean el barril que hay ahí durante meses hemos estado diciendo que esta es la crisis internacional y no puede ser resuelta por la apertura de un país y una de las fronteras de los países se cierran y una más se abre necesitamos un enfoque holístico de la Unión Europea estas personas se encontraban ya en territorio de la Unión Europea entonces un procedimiento de asilo al que tienen derecho es el que debe ser emocionado por lo que tuvieron que moverse irregularmente más de la mitad de los Balcanes solo para terminar en una frontera cerrada de la Unión Europea esto no es aceptable necesitamos una solución y la necesitamos rápida si bien es cierto que Slovenia no tiene planes de cerrar su frontera se está limitando el número de los que pueden cruzar diariamente a 2.500 para evitar que el pequeño país miembro de la Unión Europea se vea abrumado me doy cuenta que este lugar no está bien calificado para recibir refugiados dice Faruk Al-Hatib un refugiado sirio como pueden ver hace frío se acerca el invierno el lugar no es bueno hay barro en todas partes hay demasiada gente tanto así que nuestro mensaje a los gobiernos de que por favor tomen en consideración lo que estamos sufriendo si bien es cierto como dijimos que Slovenia no tiene planes de cerrar su frontera se está limitando el número de los que pueden cruzar Turquía Angela Merkel están ofreciendo ayuda en los estancados esfuerzos de Turquía por unirse a la Unión Europea si Turquía acuerda hacer más por controlar sus fronteras y aceptar algunos de los migrantes que son devueltos de los estados europeos no me gusta esto de emigrantes me gusta inmigrantes porque son los que vienen emigrantes son los que van el primer ministro turco Azmek Davutoglu dijo que autorizaría acuerdos de readmisión solo si hay progresos en la liberalización del régimen de visas de la Unión Europea para los turcos me das algo te doy algo esto es cerca de Brezice Slovenia nada cambia 2.100 inmigrantes caminando en Eslovenia desde Croacia hoy lunes miles de inmigrantes detenidos en medio de la niebla y el frío en Serbia y Croacia luego que Hungría cerró el fin de semana su frontera con Croacia y el flujo de personas fue dirigido hacia Eslovenia Eslovenia dijo que tomara 2.500 personas al día pero la policía croata dijo que ayer casi 4.000 personas seguían en el campo de refugiados en Eslovaquia en Gavchigo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon a quien hemos visto en las imágenes con su imperturbable sonrisa decía hoy doy gracias muchas gracias tanto a los gobiernos por sus muy amables y cálidos corazones por cuidar de tantos refugiados que no tienen voz que están indefensos y desamparados en este momento gran cobertura Ban Ki-moon llama a la solidaridad y la compasión de Europa con los refugiados y decía estos inmigrantes y los problemas de los refugiados se han convertido en un problema mundial el desafío global sé que todos y cada país tienen unos muy graves desafíos políticos económicos y sociales en acomodar a estas personas pero al mismo tiempo debemos saber que ellos son las personas que huyen de la guerra y de las persecuciones y las dificultades muy difíciles que nunca pueden soportar por sí mismos la ministra del interior de Austria Johanna Mikl Leitner dice me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y que hoy seamos capaces de asegurar la atención humanitaria en conjunto y que esté garantizada aquí sobre todo la atención médica adecuada Ban Ki-moon sabe de esto durante la guerra de Corea 1950-53 la familia de Ban tuvo que abandonar su hogar por el conflicto que se desató en la ayuda de las Naciones Unidas y le dio ayuda Estambul Turquía primer ministro Ahmed Davutoglu la propuesta del fondo de 3 mil millones ya no está sobre la mesa como hemos dicho y no vamos a aceptarlo esto no puedes dar desde el fondo de la IPA estamos hablando de una cantidad de 300 millones en la primera etapa pero no quieren fijarse en esto porque los requisitos pueden subir y necesitarían un acuerdo Turquía para manejar los refugiados no ha recibido lo suficiente para hacer esto porque los refugiados tienen que permanecer allí y le dije esto a Angela Merkel nadie debe esperar que Turquía se convierta en un país que albergue a todos los inmigrantes como si fuera un campo de concentración pero la inmigración ilegal debería ser legal y debe ser mantenido bajo control por lo tanto tenemos que establecer un mecanismo para hacer frente a esta oleada de inmigrantes Turquía no es un campo de concentración y no acogerá inmigrantes de forma permanente mientras tanto en París en Calais en Calais en Estrasburgo en Gélin Beaumont en Saint-Gilé Saint-Gilain-Tour en Francia Jean-Marie Le Pen la ultraderecha dice que la justicia dice que ella será juzgada por incitación al odio racial vaya novedad los Le Pen siempre han sido así padre e hija luego el malestar hace que los franceses vuelquen a la derecha parece que tan solo los sondeos electorales sonrían a Marine Le Pen la presidenta del Frente Nacional ahí está su papito a la derecha el racista no menos racista que ella serán juzgadas el próximo 20 de octubre en Lyon por incitación al odio racial según fuentes judiciales recogidas por Franck Press bueno esto vuelve a ser motivo de reacciones políticas y Le Pen sigue en campaña y el gobierno trata de lograr un acuerdo con todo esto el caso cerró una preocupación por parte de territorio de barrios en los que se aplica la ley religiosa Le Pen entre aplausos digo por supuesto que no hay tanques ni soldados pero es una ocupación al fin de cuentas que pesa de la misma manera sobre los ciudadanos el suceso ahí le lanzaron lo suyo a su postre el suceso por el que se rejuga ocurrió en 2010 en una reunión del partido con militantes en Lyon en la que Le Pen comparó los restos de los musulmanes en las calles con la ocupación nazi imagínense ustedes bueno Madrid por supuesto John Kerry por supuesto y el jefe de gobierno español ¿de qué se habló? bueno del humano y lo divino incluso de la situación en el Medio Oriente aunque Kerry dice que hay que detener la catástrofe humanitaria en Siria e Irak Israel tiene todo el derecho del mundo para proteger a sus ciudadanos ya que han sido los actos de violencia al azar pero en mis conversaciones con el primer ministro de Israel así como el rey Abdullah y el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania tiene que expresar el deseo de tratar de ver este proceso un proceso que tiene que ser capaz de encontrar una manera de hacer algo que asegure que todo el mundo tenga claro lo que está sucediendo con respecto a los choques en el monte del templo en Jerusalén y luego sigue defendiendo Israel Israel ha dejado claro para mí que no pretenden y no han cambiado el status quo creo que es importante para mi encuentro con el primer ministro hablar sobre el camino por delante tenemos una larga data muy estrecha relación muy importante con respecto a la seguridad de Israel y la seguridad estará en el frente y en el centro de todas nuestras discusiones y obviamente los Estados Unidos siguen profundamente preocupados y comprometidos en los esfuerzos para ayudar a Israel en lo que respecta a su seguridad no solo esto sino que también comparten un interés global en ver la región para encontrar el camino a seguir para evitar el tipo de confrontación y la pérdida sin sentido de vidas humanas a otra pregunta en la rueda de prensa bilateral dijo no tengo expectativas específicas excepto para tratar de avanzar en las cosas que van a depender de las conversaciones por sí mismos y cuánto y qué es lo que somos capaces de definir en el contexto de las medidas que podrían o no podrían tomarse para ayudar a la gente los líderes tienen que liderar y deben hacer un serio esfuerzo para tratar de resolver el actual nivel de conflicto más lugares comunes Kerry explicó un posible entendimiento con Rusia dijo si nos ayudan a buscar una solución política y luchar contra el Daesh y después dijo hay que sentarse a hablar entre sí con el fin de explorar este tipo de posibilidades así que no entro en discusión con la expectativa específica excepto para tratar de entender mejor todas nuestras posiciones cuáles son nuestras opciones y cómo podemos ser capaces de continuar hacia adelante el presidente Obama ha dejado muy claro que él siente la responsabilidad y asume la responsabilidad de nuestro país haciendo nuestra parte para poder tratar de evitar la destrucción completa y total de Siria y todas las implicaciones negativas que vienen con esto al menos dijo que entendía un posible entendimiento con Rusia si nos ayuda a buscar una solución política y luchar contra el Daesh el acrónimo en árabe del Estado Islámico Kerry insiste en que Estados Unidos defiende una España fuerte y unida río de janeiro explosión una explosión por acumulación posiblemente de gases de ocho heridos en Brasil en río al menos ocho heridos hasta el momento luego de la fuerte explosión que derribó este lunes un edificio de dos pisos y destruyó por completo dos restaurantes y una farmacia probablemente una explosión de gas los bomberos informaron que los lesionados entre ellos un niño fueron rescatados con vida de los escombros y llevados al hospital Zouza Guiá fue una fuga de gas de bombonas de gas la gente del proveedor de gas estuvieron aquí dijeron que no hay gas que se canaliza desde el exterior en el establecimiento pero en fin además de los dos locales comerciales funcionaban otros y el complejo se volvió algo más que lo esperado bueno el manejo de esta sustancia debe mantenernos siempre en alerta no hay posibilidades de asumir riesgos con ese tipo de suministro felizmente nosotros manejamos muy bien eso en la industria pero estas cosas aleatorias ocurren y hay que tener mucho cuidado Brasil tenía otras noticias de tipo geopolítico pero a última hora nos mandaron esa no obstante volveremos mañana cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor les estamos transmitiendo desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana que comenzó allá en el Cerro Marín en el popular barrio de la Charneca allá en la década del 70 haciendo el primer programa de información internacional con el único satélite de uso civil que llegaba llegaba de Prados del Rey de Eurovisión a las 2 de la tarde me tocó esa responsabilidad fue la primera vez que ganó el premio nacional de periodismo el canal oficial bueno ahora estamos en Los Ruices en Caracas y desde el estudio 3 ahora que somos un gran canal de venezolana de televisión les habló Walter Martínez productor y conductor de este dossier el programa decano de información internacional en todo el hemisferio occidental donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras